Buenas, hoy tenemos musiquita de fondo del vecino Estamos con este equipo que hace más o menos un mes con el que estoy trabajando Que tuvimos varios problemas, tenía tres fallas el equipo Uno a veces andaba y a veces no andaba El otro es que cuando andaba nos mostraba el radial corrido Y el otro es que nunca cambiaba la bandera Bueno, hemos cambiado muchísimas cosas Primero hicimos una campaña de filtro, había muchos filtros que estaban fuera de valor Incluso había unos que directamente estaban casi en corto Esto es porque los capacitores son electrolíticos, son equipos viejos A veces se deja mucho tiempo al sol Y bueno, se secan y hay problemas con los electrolíticos Así que hicimos una campaña de cambio de capacitores Desde toda la etapa de señal de Bohr, que es esta que está acá con los amplificadores y demás Ajustamos y hasta ahí andaba Con eso hacíamos que anduviera y ya podíamos entrar el Bohr Nos faltaba el tema de la bandera Y el tema de que a veces andaba, a veces no Bueno, pasamos al instrumento porque ya de ahí había quemado todas las revisiones La señal me salía siempre bien, así que no era problema de ahí Y acá nos encontramos, el flex este Estaba cortado arriba y abajo Tuve que sacar todo el flex Soldar todo de vuelta arriba y abajo Y le puse ahí un pegote para que no vuelva a pasarse Hay un cable blanco, que es el que lleva la señal de una placa a otra que estaba mal Después teníamos un problemita Con este preset que yo cambié acá, el amarillo Estaba cortado Muy raro que un preset que yo he cortado Es este que estaba acá, el original Pero estaba cortado Ese también cuando se movía a veces aparecía Y desaparecía una señal Y después hicimos también unos cambios de filtros Porque eso es lo que hacía que la bandera no se saliera Así que, ahí está funcionando Tenemos con el banco de pruebita Tenemos casi, sería ahí casi al norte Por ahí Bueno, está funcionando Vamos armar